Buenas noches gente, 5 de la mañana, Tamazula Guasá de Sinaloa Estamos con los iniciadores de la banda Amor del Río para ustedes ¿Cómo no? Un homenaje para Felipe Álvarez Pinzón, alias El Cebolla, oriundo de Tamazula Guasá de Sinaloa ¡Adelante! Yo soy la paloma herrante que vengo aquí Buscando el hermoso nido donde nací Cuando salí de la bala, valgame Dios Nadie vengo a despedirme si no fui yo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, es mi persona Cuéntale mis amores, bien de mi vida Coronala de flores, esposa mía Ay, chinita, que sí Ven, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo?